Nos encontramos en la residencia de Montemar en Cambrils, una de las residencias que tuvo Bebé Servéis, que fue cerrada por graves negligencias y estamos un grupo de gente viendo las instalaciones como están. Vamos a hacer un pasado rápido por esta planta que hay luz. En el sótano hemos hecho fotos, ya podéis ver aquí los baños de los abuelos. Podéis ver aquí cómo está todo. Está todo destrozado, está todo roto. Os voy a enseñar las habitaciones. Mirad. Aquí podéis ver que los armarios de los abuelos hay en algunos sitios donde todavía están los nombres de los abuelos. Mirad, podéis ver el estado de la residencia. Mirad. Mirad, todavía ponen los nombres de los abuelos, más baños. Todo esto, aquí hubo metido dinero público. Aquí vivían ancianos. Las trabajadoras que trabajaban aquí nos cuentan al día de hoy, mirad todavía los nombres de las personas, de los abuelos. Estos no son números, estos son nombres, estos son vidas que han destrozado. Y nos contaban las trabajadoras de aquí de Montemar que han visto abuelos que cuando nos sacaron de aquí que esto era su casa. Abuelos que han muerto de pena. Este es el estado. Podéis ver ahí, todo esto que veis aquí es parte de la documentación que os han encontrado aquí que estamos mirando a ver que podemos ver. Venga, un saludito, luego ya os contamos más cosas. En la residencia de Montemar, como podéis ver aquí un montón de documentación. Simplemente lo que queremos es que quede constancia. Bueno, hay documentación de todo tipo y podéis ver aquí como hay documentos oficiales, documentos de Bebé Servéis. Podéis ver aquí, documentos de Bebé Servéis, documentos, a ver si se ve, del Instituto Catalán de la Salud, documentos de Bebé Servéis. Aquí en los contratos estos que tenemos, a ver si os lo puedo enseñar un poquito más. ICAS aposará la diferencia entre el precio del público, pruebas de que el ICAS pagaba, de que aquí había dinero público. Pueden ver aquí documentos del Departamento de Bienestar Social de la UNITAD. Contratos. Contratos, cosas del Departamento de la UNITAD. Esto estamos en Cambrils, en la residencia de la, pongamos comillas, organización criminal, quitemos comillas, Bebé Servéis. Podéis ver aquí, todo documentación, 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 bueno, todo documentación, papeles públicos, que están abandonados aquí desde hace años. Incluso si nos acercamos, veis aquí fotos también de los, de la gente. Y bueno, aquí estamos revisando un montón de documentación para intentar encontrar cosas que nos puedan servir para aclarar todo esto. Porque las administraciones no lo hacen. En este caso es la UNITAD la que no ha hecho, la que no ha vigilado. Tanto que dicen que se preocupan de los ciudadanos, porque no se preocupan de todo esto. Aquí estamos viendo muchos datos personales de la gente. Muchos, bueno, podéis ver DNIs, documentación de todo tipo, informes médicos. Les hablamos ahora de la desatención a centenares de ancianos. Por eso han sido detenidos hoy los cabecillas de una trama criminal que se dedicaba a adjudicarse con cursos públicos para luego no cuidar de esos mayores y de otras personas dependientes. Mario Bet, muy buenas noches. También dejaban sin pagar a miles de empleados, ¿no? Sí, buenas noches. En total hay por toda España unos 2.000 trabajadores afectados por estos cierres y 750 ancianos sin atención. Una trama fraudulenta que también deja una deuda de casi 35 millones de euros. Dinero que no han pagado a la administración, a empleados, a entidades financieras o a proveedores. En total hay cinco detenidos. Les acusan de varios delitos, entre ellos organización criminal. Habían creado todo un entramado de franquicias repartidas por toda España. Se controlaban desde aquí, su sede en Barcelona. Con ellas se presentaban a concursos públicos para la atención de personas mayores. Pero una vez obtenido el dinero de los contratos de ayuntamientos y comunidades, se desentendían de sus obligaciones. El resultado de esta trama, mayores sin atención, falta de medios e incluso de comida y más de 2.000 trabajadores que no cobraban, pero que por humanidad seguían atendiendo a los ancianos. No había limpieza, la higiene, por ejemplo, las sábanas se acumulaban en lavandería. Cinco de los responsables ya han sido detenidos. La Guardia Civil les acusa de apropiación indebida o alzamiento de bienes, entre otros delitos. Operación que se realiza ahora, pero los usuarios y trabajadores llevan denunciando irregularidades desde 2012. Operación que se realiza ahora, pero la Guardia Civil les acusa de apropiación indebida o alzamiento de bienes, que pasada de sitio, que pasada de enclave. Aquí no hemos mirado. Voy, voy. El lavabo. El lavabo. El lavabo. ... Uy, escaleras que bien. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ver lugares así, en los cuales los dejan totalmente abandonados, es una pena. No, 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 no. No hace el hueco del ascensor. La verdad es que aquí por la noche debe ser bastante chungo. Huele a geriátrico. Huele a geriátrico. Huele a geriátrico. Vamos por aquí. Vamos. Vale. 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 Ahora, si queremos ir al sitio ese... Yo empezaría a subir. Aquí. Era aquí. Solo aquí ni de coña. No. 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 No.